TLAJOMULCO Bomberos de Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan y Plaquepaque combaten un incendio registrado en una toma clandestina de ducto de Pemex, en Tlajomulco de Zúñiga. El director de Protección Civil y Bomberos Municipal, Rodrigo Arellano, informó que el siniestro se dio en el kilómetro 2.5 de la avenida 8 de Julio, en las inmediaciones del fraccionamiento Terranova. Estamos esperando que disminuya la presión del gasoducto para poder continuar con las labores de extinción del incendio. Las llamas alcanzan una altura aproximada de 30 metros. Hasta el momento no ha sido necesario desalojar a los habitantes de la zona. Te puede interesar, Diomayra fue víctima de detención arbitraria en TLAVAC, ella soportó la tortura, su madre, no la población no se encuentra en riesgo, motivo por el cual no es necesario realizar una evacuación, detalló Rodrigo Arellano. En el lugar, las autoridades localizaron ya calcinados siete vehículos, dos tipo minivan, tres camionetas de 3 toneladas y dos camiones de carga con equipo de cisternas para la ordeña de combustible. ¡Suscríbete al canal!